... Descansar, todos colonas, la imagen, el mundo para mí. La gente está de mi vida, mi vida te va a darme a mí. Cada año, día de la madre, yo me mando siempre para mí. Cada año, día de la madre, yo me mando por poesía. Aunque te quebriré, descararás junto a mí. Madre, chica, bendita, mi vida te va a darme a mí. Aquí te recontra todo el mundo, una para mí. Revolvando a los momentos, y un día a día a mí. La gente está de mi vida, yo me mando aquí. Cada año, día de la madre, yo me mando a mí. La gente está de mi vida, yo me mando a mí. La gente está de mi vida, yo me mando a mí. Recordando los momentos, y un día a día a día a mí. La gente está de mi vida, yo me mando a mí. Pero la gente está de mi vida, yo me mando a mí. La gente está de mi vida, yo me mando a mí.